Buenas mi nombre es Germania Furka y hoy vamos a estar presentando cómo crear un blog pero antes vamos a crear un gmail damos clic en google y escribimos la barra de búsqueda gmail.com clic en gmail y aquí abajo donde dice crear una cuenta vamos a dar clic. Llenamos todos los pasos que hice aquí y escribimos el nombre así que vamos a ponerle Brunilda con apellido Altitopa el usuario se va a crear automáticamente vamos a ponerle Brunilda Altitopa 89 y una contraseña que podamos recordar que vamos a poner Altitopa 89 con mayúscula la S y aquí vamos a confirmar la Altitopa 89 y le damos a siguiente un número de teléfono una vez creada la cuenta de gmail vamos a darle clic en la aplicación de este google y le vamos a dar más aquí donde dice blogger clic y se abre una nueva página como estamos viendo vamos a crear tu blog clic en crear tu blog vamos a crear tu blog clic en crear tu blog y seleccionamos la cuenta clic donde dice continuar en blogger y ahí tenemos nuestro blog creado aquí tenemos el blog ahí está la bienvenida y damos que nos dice crear un blog ya lo hicimos y le ponemos el título vamos a llamarle informática y ponemos una dirección informática aprendiendo y seleccionando y seleccionamos un tema vamos a tomar el destacable y le damos a crear blog bueno si nos fijamos la dirección no es compatible entonces debemos de cambiarla vamos a ponerle aprendiendo y educando con informática vamos a ver si ahora sí comprobando la disponibilidad de la dirección esto está disponible y le vamos a dar clic a crear blog aquí está nuestro blog creado ahí tenemos la entrada si queremos publicar algo aquí se agrega el título y aquí donde se quiere lo que se quiere publicar gracias ya hemos aprendido cómo crear nuestro blog y nuestro gmail gracias por visitar mi canal como siempre abogadillo y ahora schools y y a Gracias.